Presentando Pilacangri, este bichacón, tú sabes cómo es, representando el movimiento del género súper bien, tiene mi apoyo por baby B-City, B-B-City, bitch, B-City, B-B-City, bitch, B-City, B-City, bitch, B-City, bitch, B-City, bitch B-City, bitch, B-City, bitch, B-City, bitch Este bichacón, Pilacangri, vamos allá Hay talento en la isla del encanto, yo vine pa' quedarme con tu canto Soy de Cuba, en Puerto Rico lo aprendí, el reggae flow son un hip hop Yo, yo, check it out, Latino mal presenta un corto preview de B-City, el video, check it out, se van a quedar cucados Edúcate, aquí sí hay promo internacional, tú eres local, yo soy internacional Tú eres local, pero no apoya nada original, nada on the ground, y tú eres on the ground, tú no entiendo, pero quieres subir